Señoras y señores, se viene Nancy, música, maíz, pero... ¡vamos! ¡Vamos, machos! Me cuelan mis zapatos y mi foto de graduación en un atari. Son las cuatro y no puedo dormir, salgo a la calle a pelear por mí. Solo me muero invierno y la noche me tomó por él. Alguien tira para abajo, yo me trato de zafar. Alguien que grita entre los nuestros, alguien que los va a volviar. Uno venga, uno que venga, para bien o mal. Tira, tira para arriba, tira. Y sin haber la salida. No importa, mi amor, no importa. Oh, tira. Tira, tira para arriba, tira. No hay horas perdidas. No afloques, mi amor. No afloques, hostia. Y esa mirada final de Nancy con Pampita fue tremenda la mirada. Sigo diciendo. ¡Qué culpa tiene Pampita! ¡Ojito! ¡Gracias!